vamos a ver quienes están ahí activos de vuelta si ya estamos de vuelta ya de hecho volvimos ya de hacen de volver gente ya verán quienes no confiaron en mi área o la gracia si volver si o si volver de que volver y volver mi rey pero bueno lo que pasa es que estaba comiendo y eso que cenaste? shawarma brother shawarma y un refresquito bueno un jugo tengo 91 estaba pendiente dicen si iba a volver bro iba a volver quiero ver a todo mundo que deje su reacción eres hacker dicen no no soy hacker brother la verdad que todo legal y nada pues dale vamos a ver mi king le damos o no le damos 91 ganadas consecutivas será que llegamos a 100? no lo sé Rick la verdad que no sé si voy a llegar a los 100 pero bueno vamos por los 100 dicen acá todo en el chat vamos por los 100 vamos por los 100 así me alientan un poco mientras me limpio las manos que me acabo de agarrar el ganso mentira no llegue todavía a las 100 ganadas consecutivas pero me ayudaría mucho compartiendo el directo en tres grupos por favor para empezar de una vez para empezar de una vez vamos a ya reinicie el free vamos a ver ninguno con los que juego está acá la pregunta del millón es quien me ayudará a subir a las 100 victorias si me aceptas a renzo estaría bueno pero no me acepto no hay nadie bueno miren cuantas victorias tengo tengo 91 91 victorias o sea 91 partidas que no he perdido en duelo chicos la verdad que me siento emocionado porque hace harto que no hacía eso pero bueno vamos a ver a las personas que están activas a las personas que están activas vamos a ver dejando su me gusta y una compartida quiero ver a todo el mundo compartiendo en tres grupos en tres grupos para empezar de una vez así que muchas gracias a las personas que vinieron la verdad que no entiendo como voy a subir bueno necesitamos ayuda no puedo solo versus escuadra sinceramente no puedo solo versus escuadra dale Héctor como estas Héctor saluditos bro todo bien la verdad que no puedo solo versus escuadra porque saben muy bien que duelo es para escuadra entonces dale entonces vamos a ver listo vamos a armar la escuadra Renzo no esta en linea bro no man no quieren jugar conmigo a ver vamos a ver si estan aqui en linea mis damisaurio ya lo agregue a damisaurio a ver será que llegamos a las 1000 será que llegamos a las 100 victorias chicos si o no comentando ahí bueno necesitamos no llegas a las 100 victorias dicen 100 partidas ganadas esto debe ser este debe ser este como se llama un record mundial la silla grande nada que ver esto va a ser tiene que ser un record mundial la exagerada dilatillo dice ok vamos a ver a ver vamos a poner código voy a poner código vamos a confiar en los seguidores que tienen de 70% de la cabeza arriba escuchen bien mejor si entran veteranos o insanities los voy a sacar a los teléfonos chicos lamentablemente voy a jugar con pc para asegurar dale bueno acá entraron 3 3 chavales ustedes me van a ayudar los seguidores me van a ayudar porque ya saben chicos ustedes tienen que escribir asegurar asegurar directamente con voy dale asegurar dale vamos a ver mi brother me duele me duele el cuello no se cuando 60 tiros en la cabeza tiene este tipo ya que no tengo ni un amigo hacia este diría que no tengo ni un amigo que está conectado tiene 45 lo siento mucho el otro tiene 60 este tiene 83 pero tiene 22 partidas jugadas simplemente este este no lo siento mucho bro lo siento mucho no voy a jugar con platinos pasa que no van parejar hermanitos por esa razón dale ahí está lowen mira acá está allá se conectó mi escuadra ya mi escuadra tengo que llamarlas a ver tiki tiki ¿me escuchas mano? dale mano ¿llegamos a las 100 victorias o no llegamos brother? ¿a lowen? oye ¿cómo será llegar ¿cómo será llegar a 100 victorias amigo? ya estoy me faltan nada más ¿cuánto? me faltan 9 ¿no? no me faltan 2 chicos ¿alguien quiere jugar del chat? comente yo como yo yo es que tenemos que asegurar argentita tenemos un loaker en mi escuadra dice no manito no seas así brother no seas así manito no seas así no me pareces con hacker brother no seas así déjame por lo menos ser feliz una vez al mes para llegar a las 100 victorias ¿estás consenso o no mis abres hermanos sé sincero bro acá vamos a asegurar dale perfecto listo ya tenemos acá la escuadra perfecto falta 1 falta 1 falta 1 elegimos 1 del chat mano ajá 1 de pc mano 1 de pc ahí chat que separe duracel estoy agregando a las personas que se paran duro estoy agregando las los que están demostrando su nivel chat no se pongan nerviosos brother simplemente me faltan a ver cuántas 9 partidas y ya bueno tenemos cuántas cuántas partidas tiene mis abres 7 yo tengo 91 y estoy en el top entonces les voy a decir top 80 top 80 dale top 80 vamos a seguir rankeando bueno ya listo vamos para allá no hay nadie bueno vamos a tener que escoger uno del chat amigo ya como hacemos hacker nosotros te invocamos oye hermano no sean así voy boogando pf y ando escogiendo uno ya 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 estar listo como es ando no estamos ni 4 estuviste en top 67 dice es que obviamente los otros juegan los otros están jugando y me bajan me bajan bueno chicos será que pierdo esta partida que viene bueno vamos a escoger uno del chat bueno falta uno más no que entre que entre fort todavía para poner código voy a poner código quien se para dura se la ver voy a leer el chat los que están compartiendo voy a leer también los que están compartiendo dejando su me gusta dale un me gustita un me encanta una reacción cualquiera le agradezco muchísimo y vamos a ver si brother se imaginan tener 100 partidas no perdidas ni yo no me la creo Isaías gracias por compartir manito en tres grupitos en tres grupitos nada más les pido gente en tres grupitos dale solamente les pido una compartida en tres grupos nada más o sea tres grupos no pierden el tiempo ni tres minutos ni dos minutos solamente en tres grupitos nada más tres grupos de free fire y ya no los molesto dale y una reacción dale picale al me gusta o al me encanta o al me divierte o al me asombra da igual o sea con tal que me dejes una reacción muchas gracias dale bueno vamos a seguir ya perfecto ya está ya ya entraste ya a ver nitro nitro es mi amigo pero será que quiere para asegurar ya listo vamos a voy a lanzar código voy a lanzar código listo oye sport desmoteate mano me pararé duro dice ese nene mano ese nene me quiere cagar la partida mano no ese nene mano no mano no bien 60 tiene la cabeza mano señor yo te paras duro brother vamos para allá 60 tiene la cabeza vamos a ir listo será que llegamos con esta escuadra a las 100 victorias no mano bueno bueno vámonos vamos primito vamos quiero ver a todo el mundo escribir ahí cuántas partidas nos tocan primera sangre donde ¡Suscríbete! ¡Ojito! Ezequiel tiene 87 en la cabeza, dice No, no, ando en Norte, manito, ando en Sur, Sudamérica Voy a ser el que tiene el récord de Free Fire en duelo, chicos Hasta que no vea video, no vea una... ¿Cómo se llama? Que no vea pruebas que uno haya tenido 100 victorias en Free Fire en duelo, no, no le creo En cambio yo lo estoy subiendo en... ¡La bestia! Izquierda, izquierda, izquierda y al frente 88 No, no Si con esta escuadra logro llegar a las 100 victorias voy a subirla a Tok Tok con la escuadra Hola Víctor, ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Este men es hacker, dice Nadie es hacker, bro Estás traumado con los hackers Que te la planta un hacker, entonces ¿Cómo que eres hacker, no? ¿Viste el amarillo ahí? Hola Marcelo, saludito bro Yo llego a las 100 invictos y ya me da igual chicos, nada más les digo Llego a las 100 invictos y ya me da igual Hola Danielitos, saluditos Saluditos bro Nooo, me ha quemado todo el pech Mi chaleco está destrozado Bueno Vamos, 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 pura buena vibra gente A ver ¿Llegamos o no llegamos? Esa es la pregunta La pregunta del millón Llegamos, faltan 8 partidas Corazones rojitos en el chat para la positiva Mi bro, una buena reaccionadita y una compartida Una buena compartida para llegar 8 partidas más y llegamos a los 100 ¿Será que hay hasta 99 bulla? ¿O hay hasta 101, 102 así? Yo la verdad es que hasta ahorita no he llegado He ido a cenar todavía, he ido a cenar, todavía he ido a comer Y hasta ahorita ya he vuelto Eres el mejor bro, dice Danielito ¿Cómo estás Danielito? Gracias, tú eres el mejor bro Marcelo, gracias por esa donación mi brother Vamos que si se puede con vos, dice Alexander Dale manito, gracias Vamos para allá, vamos para allá Vamos para que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Tienen que mandar aliento Tienen que mandar aliento Tienen que mandar aliento, chat Manden aliento, manden aliento así positivo, brother Esto va para Tok Tok, eh Si alguien no tiene pruebas de que ha llegado a más de 100 bulla sin hacker Yo creo que merecía respeto, eh Merecería respeto Oye, se imagina Oye, oye, Sport ¿Te imaginas bro, no perder 100 partidas, mano? Es mucho Es mucho, ¿no es? Es demasiado Es demasiado no perder 100 partidas, de verdad, bro Sin perder ni 100 partidas Obviamente que 100 partidas no van a ser de así Me ha costado, eh O sea, con Ford no ha costado y una escuadra más que teníamos Ya no me digan juega con este tipo, juega con este chico Tenemos escuadra ya, ¿me entienden? Ya tenemos escuadra, así que vamos a ir con esta escuadra Hasta lo último Si perdemos, ni modo No pasa nada Si ganamos, bien Si perdemos, ni modo La cuestión es que vamos a darle duro Santiago, ¿cómo estás? Si lo lograrás manito, dice Alexandro Dale manito, te quiero mucho Así me gusta la gente positiva, loco La gente positiva Vamos a la positiva, bro La positiva, la positiva Top 79 Saludos a Nicaragua Dicen A ver, ¿qué horas son en su país, gente? Acá en mi país donde yo vivo son las 10 de la noche 10 de la noche La verdad que sí, gente Una perdida y se va a la miércoles todo, ¿no? Uy, no, ya entró la partida Mientras no nos toque un soporte Como si cartas por el otro lado Está todo bien La verdad que sí, ¿eh? Si nos toca con un soporte Uno que nos cae de lejos Yo creo que sí, bro No, no, ya entró la cara Buena Acá en Dubai son las 5 de la mañana, dice Tranquilo, pues, mano No quieres a Dama En Dubai son las 5 de la mañana, no creo Ahora voy a poner ¿Qué hora es en Dubai? A ver Ah, sí, ¿no? 5 y 53 de la mañana ¡Ah! Había un tipo que me iba a mandar 1500 estrellas Si llegaba a las 100 victorias, gente ¿Cómo se llamaba? No, mano ¿Para qué corté el anterior directo? ¿Qué? 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 Qué buen tiro ¡Ay, ay, ay! Aquí, aquí, aquí ¿Lo va a revivir? No, lo revivió, manín Buena Yogi, buena Buena De dónde me están mirando, chat A ver, para ver si hay alguno de Perú O alguno de Bolivia ¿Alguno de Paraguay? ¿Alguno de Paraguay, brother? ¿Alguno de Paraguay? Había uno que me iba a mandar 1500 estrellas, gente Espero que sea gentil Y cuando llegue a 100 bullas Si es que llego Me mande las 1500 Nooo No, no hay nadie Ando Yogi llega Yogi Estoy cubierto Yo no tengo chaleco No, no, no Yogi ¡Puera, pues, manda! ¡GRAX! ¡Primera sangre! ¡Pero el diablo, loco! ¡Mira mi chaleco! ¡Bien, Joggy! ¡Bien, bien, bien, Joggy! ¡Asesinato doble! ¡GRAX! ¡Bueno! ¡Bien, Joggy! ¡Hola, Anderson! ¡Saluditos, bro! ¡Pero mirando la repetición del diablo! ¿Me estás fijado igual? ¡Pero sale! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sale! ¡No, pero no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Chicos! ¡Una compartida en tres grupos! ¡Y un me gusta! ¡Puede ser mi king! ¡Y llegamos a las 100 victorias! ¡Sin perder 100 partidas, chicos! ¡Es que estoy emocionado, eh! ¡La verdad! ¡Estoy emocionado! ¡Lo voy a subir a mi canal! ¡Y ya! ¿Cuánto fue su máximo de victorias de ustedes, chat? ¡Vale, vale! ¡Siempre me quema el pecho, pobre! ¡Ahí bajé uno, bajé uno, bajé uno, bajé uno! ¡Lo va a revivir, lo va a revivir! ¡Lo está reviviendo, lo está reviviendo! ¡Nah, lo revivió, brother! ¡La full quemada de pecho de tu primito! ¡Buena, mano! ¡Maten la pistolita de esa morra, hermano! ¡Esa morra quema chaleco, brother! ¡Dalo bien! ¡Mira vos! ¡Profesional en quema pecho, hermano! ¡Mira eso! ¡Mira su pecho, brother! Igual que mal el pecho, hermano, para que aprenda, ¿eh? ¡Buena, manín! ¡Felicidades! ¡Has logrado 93 rachas ganadoras! ¡O sea, 93! 93, manín, 93! ¡Me voy a vestir de otra forma, porfa! ¡Me voy a vestir como siempre me he visto! La verdad que... Me siento raro. ¡Me voy a vestir! ¡Así! ¡Siete partidas nada más! ¡Siete partidas! ¡Y llevo a 100 ganadas! ¡O sea, 100 partidas no he perdido, chicos! ¿Me entienden? ¡A eso voy! ¡A lo que quiero que sepan los que están llegando! ¡Que... O sea, dice acá... ¿Te imaginas perder cuando estés en 99? ¡La verdad que me corto un huevo, eh! ¡Me corto un huevo! ¡Literal! ¡Esto es en ese gran maestro! ¡Ay no, tu primito! ¡Tengo miedo que nos toque un hacker! ¡Eso es lo único que tengo miedo! ¡Nada más! ¡Saludito para Perú, dice! ¡Quiero sacar el récord mundial de Free Fire! ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! ¡Bajé dos! ¡Buena! ¡Estás jugando insano ya, tu primito! ¡Buena! ¿De qué dirán eso? ¡No estoy enfermo! ¡No estoy 3 días! Mano, que fuera... Si se paga la luz, dice... Si se va la luz, dice... Me están mofando los del chat, man... Yo creía que ustedes eran buenos, chicos, la verdad... Pero cuando uno quiere ser feliz y cumplir una meta... Siempre le desean el mal... Ya me di cuenta, ya... No, no, no... No sabía eso de ustedes, gente... Quieren que se me vaya la luz... Quieren que me... No, de todo, quieren... No me dejan ser feliz... Llegando a 100 bullas consecutivas, ¿eh? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Aquí está, ahí está! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Bueno! ¡Temblor, dice! ¿En serio temblor? ¿Temblor, di qué? ¿Cómo va a ver temblor en Bolivia, mano? ¿Temblor, di qué? ¡Un temblor en Bolivia! Lo vas a lograr con Boy, te deseo suerte, dice... ¡Muchas gracias, bro! Así me gusta, es la positiva, mano, la positiva. Por ahí, derecha, este... Dame. Baja uno. Baja otro. Chicos, ¿me ayudarían con unas 3 compartidas para llegar a las 1000? ¿Me ayudarían llegar a las 1000 compartidas, chat? De chill nomás, de chill. Con que unas 100 personas que compartan en 3 grupos ya llegamos, brother. Porfa. 3 compartidas nada más les pido. Llegamos a... Con que 3 personitas nada más compartan, digo... En 3 grupos nada más compartan, ya me siento feliz. No les pido nada más. Y una reacción y listo. De ahí doy el espectáculo que quieren. ¡Oh, se encerró, se encerró, se encerró! ¡Se encerró acá! Este Joggy también es super, hermano. Buena Joggy, se está parando duro, ¿eh? 6, brother. 6, 6, 6. Nada más que 6 partidas. Saludo a Peppa Piconboy. Dice, hola Jarlín. Saluditos, bro. No voy a agregar ya Joggy. Se para duro. Lista llena de amigos, dice. ¿De quién? ¿De mí o de él? Si es de vos, bro, elimina uno porque te agregue Joggy. Bueno, si quieres, bro, ¿no? A ver... Voy a eliminar a los que no se conectan hace 3 de 20 días. Ok. Ok. Let's go. Solo se puede llegar hasta 99 de racha, dice. ¿En serio? Dicen que se puede llegar hasta 99 de racha nomás, bro. ¿Cómo es eso? Él llegó para que diga eso. ¿No sabes? Ah, ¿verdad? ¿Alguien llegó a 99 de racha, gente, para que sepan? No, dicen, pero nadie llegó. La cosa es bien, así pasa. Yo también estoy dudando, también. Ok. 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 Yo también estoy dudando, ¿eh? Estoy dudando mucho. ¿Qué fue? No, hombre, tu primo. Tu primito. Seguimos subiendo al top igual. No pasa nada, gente, si perdemos. La cuestión es que nosotros estamos en el top de todo, de Sudamérica. En duelo. Top regional estamos. Top 70. 99 de racha y te agachas por las cachas. 101 de racha. Te paso ID, confirma. Oye, ¿qué pasa si llegamos a un AMI ahorita acá? Yeah. Todo, ahí que todo presentía, nada que ver. ¿Cuánto de invicto tienes con vos? Dice. 94. 94 ganadas. Sin perder 94. Tu primita Mayra sigue ahí, dice. ¿En serio? Ah, está arriba mío, ¿no? Me huele a programeros por acá, ¿eh? Estoy volviendo a programeros por acá. Será el fin del hombre araña. ¿Será el fin del hombre araña? Algo me huele a programeros por acá. Baje uno. Voy, voy a andar. No, no, no. Estoy. Estoy. la guerra sangre asesinato doble no hacer nada anda tu primito hasta ahi el fondo tu primito es el solo verso de escuadra a la bestia bro juega juega no se confíen bueno por fin hola denilson saludito bebe como estas de te saludaba como bebe igual hola bebe brother ya perdió la racha dice no no perdí la racha todavía jogi tira oye estan esperando a que miro la racha tus primitos ya ve primitos no sean asi lo que cuento es la intencion pe gente estoy en top no sean asi pe primitos si no no son mis primitos vamos si me siguen dando la mala racha tu primito nooo mano tu primito esta arriba caon oye esto tu primito juega mano no nos confiemos bro me tiró granada yogi vamos yogi nunca te vi perder una versus 4 no yogi tenes que hacerla no 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 nos regale mamá no no tienes que arrullar bueno no no tiene que arruin tenes la tiene que arruin me agar si insky lo no era que no te vayas así ya pues cuidado cuidado esta peligroso no nos pueden empatar damisaurio cero de daño la otra lo saco damisaurio voy a sacar lo vamos a sacar damisaurio afuera cero de daño con razon esto va a estar muy vivido bruda ahí en arriba un pulsador un granadero yo voy a dar a nada cualquiera de ustedes No estaba ya muy adelante Cuidado la granada Es que él es granadero igual Si baja uno Joggy o cualquiera le rushamos Pero no de frente Hay uno, mira ahí en medio Ahí en la caja está Pues Joggy te va a dar de la caja Baje, baje, baje caja Baje caja Tranquilo, tranquilo, tranquilo No nos emocionemos Están tirando granada, cuidado No se regalen Tranquilo, tranquilo Rellemos, rellemos ahí Derecha, derecha Vení ¿A lo vení? ¿A lo vení? Sí, buena, buena, buena Grax Buena Cuidado con la granada Cuidado con la granada Y eso, hermano Acá estamos jugando a puros hombres Puros hombres que queremos ganar Estamos como el cuartel acá Somos estrictos Están lanzando a granada acá, hermano No, no, no me contó eso, chat Vengan, vengan, vengan Baje, 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 baje que buena roto kappa ok 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 vamos para allá vamos para allá vamos para allá gentita vamos como dice Brianator gente como es la frase Brianator vamos a ver los fans de Brianator a la izquierda no ha pasado nadie hay una izquierda creo casi lo bajo buena buena como es la frase Brianator vamos vamos buena MVP me faltan 5 bulla loco vamos vamos me faltan 5 partidas es que Damisaurio gente es que Damisaurio estaba jugando con su Dua ese rato me dijo me entienden yo creo que su Dua la trató vení a jugar conmigo porque vas a jugar con él me entiendes entonces prefiero que se vaya a jugar con con su Dua digamos no gente si o no entonces para eso meto a otro que esté más concentrado gentita él me dijo estoy jugando con mi Dua me dijo no quiso jugar conmigo hace rato si o no For si la gente se lo toma mal la K lo que nosotros queremos tenemos una meta tenemos una meta en la cual que procede mano o es mano no Rassen no va a hacer perder gente ya lo vi es al lado o eres tú mano o no o chacal por eso por eso pues gente falta uno que me ayuda a ganar cinco partidas más ahora falta uno sinceramente gentito ustedes me quieren ver que llega a 100 victorias o no vamos a ver la gente sincera y a la gente que no quiere que yo gane las 100 victorias díganmelo no hay problema no me enojo simplemente acá vamos a ver a los reales a los reales de reales si alguien no quiere que gane las 100 victorias díganmelo normal y si hay personas que quieren que ganen las 100 victorias para ver cómo se ve o quizás qué pasa porque casi nadie ha llegado a 100 victorias sin hack te estoy hablando si van a ver uno que llega a 100 victorias o 70 victorias arriba obviamente es con hacker es claro me entienden entonces por eso gente ahora lo único que les digo es que disfruten el directo bueno porque que ganan escribiendo en el directo por no decir vamos con vos y tú puedes vamos me entienden o sea normal me entienden ahora si yo saco a uno saco a otro es porque quizás está desconcentrado que entren personas que quieran jugar y quieran ganar muy feo se ve perder obviamente sé perder pero pero uno también quiere ganar hermano todos somos así me entienden entonces que tiene que ver que yo diga vení acá hay uno que falta uno acá 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 entonces es porque obviamente queremos ganar y si yo digo vení acá piso uno que acá hay uno a la derecha si hablo así es porque estoy comunicándome para que ellos sepan lo de mi escuadra si yo no hablo juego aburrido la gente no van mis señores no digo lo que están en mi escuadra no van a saber entonces falta uno lo dejo el tema ahí dale Jogi entró por código de equipo y se para duro hay que admitirlo se para duro falta uno falta uno que el directo puede tener la oportunidad falta uno que le vamos a dar la oportunidad Jogi ni siquiera lo tenía agregado gente él entró del chat del directo y lo agregué se para duro se para duro entonces falta uno falta un hito así que la persona que quiera entrar del directo le vamos a dar la oportunidad ya pero vamos a escoger vamos a escoger dale atentos bueno me avisan Pé Yogi el que entre si o no si no lo sacamos de una mano tenemos que asegurar nos faltan 5 partidas más y tenemos que asegurar desde ya no brother otro que sea que tenga que tenga 100 estrellas de 100 a 150 pasa que si no tiene eso no va a emparejar creo bien o si o que decís o de mano voyca creo que este voyca juega bien a la bestia un luaker oye fíjate su porcentaje de esto es un re luaker será que juega bien creo que lo he visto un par de salas brother pega duro la verdad le doy go sensi baja a la bestia un luaker vamos para allá oye creo que lo he visto este man creo que este es uno de mi chat que comenta siempre que le da la oportunidad y lo he visto un par de salas siempre ha jugado creo que es el que para spameando su su ID a él por ahí para spameando yo juego mejor que los 3 no salgo por ahí yo he llegado a 93 por ahí contra el otro pero debes tener una buena sesión con un arma de un tiro si yo también digo con arma de un tiro a la bestia nos tocó con un luaker nos tocó con uno en el clan que te jade hay que asegurar hermano estos juegan bien oye hay que asegurarlo escuchen bien hay que asegurar bajé 2 a tu izquierda a tu izquierda a la esquina 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 izquierda lo quité lo quité lo quité lo quité bueno no es grango yo vi detrás nos tocó nos tocó con un clan de Hades más bien que lo asegure a ese si ese tipo pasaba yo digo que nos mataba no, no ha ganado lo aseguramos la primera buena buena ¿por qué te bajaron las estrellas? dice ¿qué es estrella? ¿qué es estrella? no me bajaron marín hay uno hay uno hay uno rusien rusien hay uno ahí hay uno hay uno No, acá está el otro Acá están los dos, mirá Quieren hacer el mote, quieren hacer el mote, mirá Arras, 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 arras Oh, buena, arras Está bien acá, está bien acá Eso No se confíen No, no, no Buenísima, brother Su like, no le di su like, mano Mano, por siempre se confía, man Yo por lo menos, brother Mano, escuchame, mano En el aire me tiró Pero fue porque Sabes muy bien que estos tipos juegan bien Esos tipos de frente juegan bien Por querer hacernos los insanos nos van a matar Y bueno Bien, bien, bien Lo bueno es que aseguramos dos Toma uno Bueno, a ver, a ver Escapa, 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 escapa Bien Bien Chicos, un me gusta puede ser mis quines Un me gusta puede ser mis quines Y una compartidita en el chat O se votan, gente Ah, ya, se van a votar No me quieren ver llegando así en victoria Soy el rey A, B, María ¿Qué hizo, brother? Rey del M10 Baje, baje dos, brother Acá, acá, acá Me quiere hacer el mote Me quiere hacer el mote Me quiere hacer el mote Buena Uy, Rey Esa kill le di Camelay Se tuvo full, dice ¿Sí, no? Esa fue mi kill Dice, papucho Lo minero Ja, ja, ja Ya te lo dedico, bro Te lo dedico Ese tirazo, eh Buena 4-0 Chicos Llevo 96 ganadas seguidas ¿Será que llevamos a 100? Esa es la meta, nada más Lo voy a agregar Lo voy a agregar a Boyca Ya me voy con Boy Dice A la bestia Crack Ya, nos vemos mañana, bro No, dejaron sin uno, brother A ver tu primito A ver tu primito A ver si quería solicitar unirse ¿Qué pasó, primito? Oye, primito ¿Te vas a ir Boyca? Nos falta uno otra vez, brother O sea, siempre se va uno La verdad que sí O sea, ese Joggy jugaba bien, eh ¿Sí o no? Sí, el Joggy jugaba muy bien La verdad que sí Jugaba muy bien No le aceptes a tu primito, mano Si tu primito no habla Eres manco Jajaja 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 Pero tiene 7 estrellas, mano No sé si va en pareja Ah, no en pareja, brother Eh ¿Jugamos con él, gente? Ok, a ver ¿Qué opinan? Ahí también está Lowen, eh Algo me dice que con este man Vamos a perder, eh Quizás Me va a hacer perder Por venganza igual Me va a hacer perder Con venganza, eh Está Lowen ahí, eh También está el chaval También Ahí está, ahí la agrego La agrego Después jugamos, bro No, invité a otro Invité a otro Y el chaval Está conectado el chaval ¿Ronca? Pero si ronca No sé qué está haciendo ronca No, no está conectado No, no está conectado Ah, no Pero hasta que lo esperemos, bro Nos faltan 4 ganadas No más Ah, está ahí ronca Mirá No, no, no Lo siento, pero no No, no quiero jugar con él Lo siento mucho, pero no Estamos esperando a mi king, loco No, con ronca Digo, con Yayo, no Pasa gente que no juego con él Porque está Está en top 1 Y no, no No me gusta Ayuda, la verdad Pero prefiero jugar con mi escuadra humilde ¿Me entienden? Prefiero jugar con mi escuadra humildad ¿Sí o no, ronca? Eh, la que llegué después Oye, ronca Mirá cuántas victorias tengo, Manu ¿Cuántas? No lo puedo ver Ahí está abajo Allá, 96 Alá, mierdi O sea, acá la meta La meta Está llegar a 100, brother 100 ganadas O sea, sin perder 100 ganadas Oye, ronca Oye, ronca No podemos perder, hermano Te digo, eh Dale Si perdemos Ya fue Si perdemos, ya fue Si perdemos, ya fue Bien A la bestia, bro ¿Un Luager? Primera sangre Primera sangre Primera sangre Si, por la espalda ¿Está de jugar bien? Pero es efectiva, ¿no? Abajo por la espalda, también Si Pero así se mueve Le rompí la cabeza Ronca anda roncando 96 bulla, ronca Si Si llego a 100 Lo voy a subir a Tok Tok O sea, a la plataforma de Tok Tok, eh Diciendo Sinceramente Todos los duelos de squadra Están muy en rank Está bueno, ¿no? Se va a hacer viral, eh Es un récord, hermano Sin hack No, hermano Sacate Es un récord Un récord en el Free Fire Me tienen que dar un premio Si o si O sea, ese tipo juega, ¿eh? La Gampi de Garena, dice Me tienen que regalar La Gampi de Garena, dice Estoy emocionado, gentita Voy a agarrar mi celu Voy a grabar en algún Tok Tok Oye, ¿mi teléfono? Oye, ¿mi teléfono? Lo estoy curando Lo estoy curando Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble Me llamaron de Colombia Pásame la crack ahí Pásame la crack Dice Pásame la macrita ahí, crack Nadie se va a dar cuenta Concéntrate, crack Dice Sí, estoy concentrado, bro Su persona no descarga Lo de más mapa, dicen Oye, ¿acaso hay más mapa? Oye, ¿verdad? Siempre he jugado en este mapa Siempre, o sea Nunca, nunca he jugado en otro mapa ¿No la tienes cargada o qué? Creo que no Ah, he jugado en este mapa Ah, he jugado en este mapa Asesinato doble Asesinato doble Y gano 100 victorias Hago el siu De Cristiano De Cristiano, mijo Nueva seguidora Dice Agustina ¿Cómo estás, Agustina? 97 Voy a saltar así Siu Voy a hacerlo Acuérdense Si me 97 97 victoria, bro Bueno Esto va para Así como hace Speed ¿Quién se salió? ¿Te permito ronca? No, otro mapa No, gente Si estamos bien ¿Por qué tenemos que cambiar? Estamos bien Jugamos ahí nomás Más bien ¿Saben qué? Compartan en tres grupos No hemos llegado Ni a las mil compartidas Vamos, gente ¿Se puede o no se puede? Tres grupos Nada más O sea Píquenle al botón de compartir Y Ahí salen los grupos que estás Tic, tic, tic Nada más O sea, en tres grupos Si tienes 20 grupos No lo compartas entre 20 grupos Compártelo en tres Y un me gusta Nada más Te pido, dale Para emocionarme más Mínimo para Obviamente Voy a saludar a la gente Que está en el En el ¿Cómo se llama? En el directo Hola Jesús Hola Luis Carvajal Y para Miriam Hola Italo Y Darwin Son las personas que han compartido Se animaron a compartir mi directo Bueno, este Voy a ver acá Top 75 Oye, esta acá la bajaron de rango Este era hacker seguro, ¿no? Le bajaron de rango Hablen Uff, qué rica partida ¿Cómo que rica, bro? Hay que ganar, brother No se confíen, no se confíen Boyka, confío en ti, ¿eh? Confío en todos, bro No Me pongo nervioso, gente Música, atención Cuidado la granada Cuidado la granada Cuidado la granada Un tiro Ay, tiene granada Esto Nada Yo tampoco, man Acá al frente Hay como Tres, dos Aquí Hay uno que está a la izquierda Mira, estos primer No, hombre No, ronca Siendo granada Aquí van a ruchar Primera sangre Ah, qué asqueroso No 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 Mira, era a ruchar, brother Era a ruchar, man Sí, yo Yo me estaba acercando, ¿eh? Yo tenía que matar a uno, ¿eh? Están aguantando No 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 ¿Cuántas granadas van a tener? Bomberman, loco Bomberman, este juego, brother No, la diferencia no es la diferencia, hermano La diferencia no es verla Lo único que hicieron es matarnos con granada, brother Lo único es la diferencia es esa Cuando nos garen a pura arma, ahí sería la diferencia, brother Ya, concentrémonos, brother Concentrémonos, concentrémonos, concentrémonos La granada, ya saben, son granadedisimos tus primos, loco No ¿Vamos a hacer una ronda? Tengo que jugarle después, a la segunda ronda también tenemos que jugarle pero full Ruble, papi Ahí hay uno que no hay, pero no hay uno que está supporteando, pero bien, mano Tengo uno de derecha Tengo uno de derecha Rucian, Rucian, ahí Tengo dos, tengo dos de derecha, tengo dos de derecha Rucian, ¿es izquierda? Sí, 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 sí Cuidado, tengo uno acá derecha yo Me están dando, me están dando, dos, dos Izquierda, izquierda, izquierda en mano Izquierda, 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 izquierda Ya era, bro Por atrás, por atrás, váyanle, rápido, rápido Váyanle, izquierda, eso, eso Bueno, baje uno, baje uno, baje uno Proceden ahí Cuidado, no de frente, no de frente, acá lo va a revivir, lo va a revivir Buena, 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 acá está, acá está ¿Dónde está? Atrás, atrás Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Buena Más bien que me lo asegure de un tiro, brother ¿Vieron ese tiro, gente, que hice? Eso fue estrategia, eh Pero me quedé agachado, mano, fue full estrategia Me quedé agachado hasta que él dé el primer tiro y pum, lo baje Asegure mi kill Más bien que le dije izquierda, brother Cuando yo le había dicho izquierda es porque estaban todos a mi lado Cuidado con las ranadas acá, eh Buena, 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 buena Ya está allá, menos uno Ya, listo, listo, listo Cuidado, 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 te doy un tiro Rucheo yo acá Me pongo pared Avanzo, yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá por si acaso Tengo dos manos conmigo Voy que no avance todavía Tengo dos conmigo, tengo dos conmigo Tome uno, tome uno, tome uno Acá tengo otro más conmigo Tome dos Está gata conmigo ¿Contigo? Sí No, bueno Buena, buena, buena Quedadla, chica, quedadla, chica Quedadla, aquí, aguantadla Quería asegurar mi kill No, no, no Ven conmigo Va a tirar granada, va a tirar granada Ataca arriba, ataca arriba, ataca arriba Arriba, ronca, mira A la izquierda, forra, a la izquierda, ahí está Salí, bueno Toma, 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 ya es Ya, ya, bro Gracias Solo juega con B, con Desert Sin manito, juego con Desert Para asegurarme, bro O sea, cada uno tiene su arma preferida, ¿no? A ver, tú juega con SPA Uno juega con su arma, con la que más está Creo que está a tu izquierda A ver, yo no voy por la izquierda Para abajo A la izquierda, mano ¿Por qué no una va a estar en medio? Toma, 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 izquierda Levan, levan, forra Levan, mano, la paría ahí Acá bajo uno Voy, que mundo Te voy a tirar granada Baje, 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 baje Baje, baje, baje Baje, 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 baje Baje, 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 baje Vení con otra Quédale, quiero ir, quiero comodernos Ahí por ahí nos vamos Ahí tiene su arma Ahí está, carallo Soy el rey de clasificatoria, loco Duelo Mayor de un mundo, hermano ese va carajo por eso juego con desert gente, vieron? vieron por eso qué rico papi qué rico papi vamos por ahí, vamos por la izquierda enemigo a la vista bajé, 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 uno enemigo a la vista ahí no le trae el camión, contra el camión, tu combo ahí 150, tome tome, 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 tome ah no, acá pero va a salir, va a salir 150, mando un tiro, un tiro lo va a revivir, lo va a revivir, buena, buena buena buena, buena, buena buena, buena, buena bueno, me falta una estrella para el cielo, mando me faltan dos ganadas, brother dos granadas dos granadas, dos granadas dos granadas dos granadas bueno aquí si jugamos los cuatro, miren tigui tigui cuatro, cuatro kill, cuatro kill, cuatro kill, cuatro kill y tres kill arriba de mil, mil de año le ganamos a esos tipos, loco jeje, tengo 98 ganada, loco tengo 98 ganada me va a servir algún jugo ya le doy ya oye mano dale 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 voy a servirme un jugo gente esta picante esta picante ya no? ya no quieren bajar el Invicto pe no quieren bajar el Invicto ya si hubieramos perdido Sería feo perder en 99 Oye, ¿verdad, no? ¿Será que perdemos en 99? Un hacker volando, ¿no? A la bestia, un hacker Chicos, muchas gracias a todas las personas que dejaron su me gusta, eh Muchas gracias Y una compartidita, puede ser, Miki ¿Cuántas partidas más me falta, gente? A ver, los que están atentos al directo Los que están atentos al directo saben, eh Están tensivos, yo estoy más tensivo, bro Imagínense que yo estoy jugando Y ustedes están ahí mirándome, o sea ¿Me entienden? Yo estoy más nervioso, bro Yo estoy más nervioso, aún sí, yo estoy más nervioso, mano No, ¿qué entra uno, qué entra uno? Yo estoy más nervioso, aún sí ¿Te imaginas que sean hackers todo eso? ¿Te imaginas, bro? Todo mismo que sean hackers, eh ¿Te imaginas, hermanos, que yo estoy jugando con...? Creo que muchos esperan que te quiten el invicto, dice Lamentable, brother Nadie apoya mucho, o sea La mitad me están apoyando La mitad me están diciendo que no quieren que gane Pero bueno, así son, pues, gente No sé, a ver, vamos a ver en el chat Quienes son las personas que quieren que llegue a 100 victorias Sin perder 100 victorias Me declararía el rey de doble de escuadras Prácticamente ya Lamentablemente Pero bueno, no cantemos victorias Porque tenemos 98, eh Más de uno Más de otro Uy, no, mano Vos podés, dice Dale, mi rey Gracias Ana, ¿cómo estás, Ana? Saluditos Casi lo bajo 24 LP Acá están, acá, acá Están los dos, acá Están los dos, acá Están los dos, ahí Están los dos, ahí Lo estás reyendo, lo estás reyendo Buena ¿Es verdad que llego, gente? Si se puede, convoy Muchas gracias, bro Eso me sube el ánimo, la verdad, gente Me sube el ánimo Que la gente me diga Si puede Si se puede A ver Sali MVP 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 A la bestia Sentí así como un poder, eh Llegué a 99 bullas O sea, 99 partidas Sin perder, gente Alguien ha llegado Hasta este O sea, hasta este Buya Sin usar hack Sin nada O sea, todo legal Pero No sé si Ahí nomás se quedará O no sé si habrá Ciento, cien bullas No sé Pero bueno Vamos a seguir jugando Llegó tu momento Convoy Dice ¿Será que pierdo? 3.000 personas Esperan tu perdida La verdad, ¿no? Si son la gente Si que así son la gentita No, pero igual ya están apoyando La gente quiere que llegue Bolliganga Bolliganga Voy a servir un poco de jugo A ver qué tal va esta partida Acá vamos a saber ahora Si se quedan 99 Acá vamos a saber si perdemos Vamos a saber si ganamos, eh Acá vamos a saber si ganamos o perdemos Tus primitos Imagínate que toquen un jaque De la Vanessa, mano Oye Por algo no empareja, eh No No quiere No quiere Garena que gane, ¿no? Está con bachita ¿Cómo se piensa que De la otra partida No quiere Contra un jaque, ¿no? Yo digo que sí Yo digo que sí No, mano No, 99, brother Boyka también tiene 99 ya Menos un 9, pero Tenes un 9 Yo he llegado a 92, Buya ¿Quién? Pero yo Y tenía que perder Y tenía que eliminarme en una Porque no me pareja Ah Mi estadística en victorias Tengo 93% de victorias yo me he eliminado en un duelo porque me emparejaba en tanto a la bestia, un luaker nada que ver, eso no creo porque si no, no haya emparejado a combo ¿cómo? ¿dónde te escuché? no, pues dice que tenía 92 y tuvo como que perder una, ¿me entiendes? para que empareje otra vez pero no creo, pues vos tampoco si no, no emparejarías yo juego con Yayo y Yayo ayudó a los 130 Pedro gracias por tu donación, manda saludo a Antonio Melaclava ¿me qué? Melaclava oye, eso no es apellido mamahuevo Melac Antonio oye mano, mejor no me dones voy a poner este, ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama? voy a poner alerta, alerta de estrella estoy sin eSport dice yo peor, estoy sin eSport igual a ver a ver a ver a ver tu permiso ojalá no sean hacker tenemos trae oWS attended ba la ñ les s no es etus besos Tengo una idea Chicos Fable está regalando estrellitas Gratis, estrellita gratis De 75 estrellas, 200 estrellas Muchas gracias a las personas que lo donan Y muchas gracias también a las personas que no lo donan Muchas gracias igual Así que muchas gracias, agradecido Agradecido por los cracks Giovanni Wilson También gracias por esa donación Roberto, gracias por esa 200 estrellas 200 a 75 estrellas Buenísimo ¿Por qué no a todos le dan estrella? Dice, sí le dan brother Sí le dan gratis Estrellas gratis Se viene La ganada Hola Valeria Hola Peter Hola 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 Me están donando Me están donando Harto bro Me están donando Su estrella El enemigo a la vista A mí no me dio Dice Sí le dan chicos A 200 estrellas A 75 le dan así Necesito equipo Saludos a Nueva York Dice Steven Hola Oye Me están donando Harto Son hackers De estrella ¿Qué fue ese Jonathan? Let's go Gente Ganamos o no ganamos Se la comió Buena Buena ¿Puedo ir a mi teléfono? ¿Puedo ir a mi teléfono? ¿Puedo ir a mi teléfono? Todo el mundo en el chat Buena Convoy Buena 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 Manin A mi escuadra Igual Ya no se puede Llegar a más Ya Boludo Hasta ahí No más Quedó Bro Ahí Saludando Buena Convoy Con los que siempre me acompañan Bueno ¿Puedes mandarle un saludo a mis hermanas Rini y Renata? Hola Rini Hola Renata ¿Todo bien? Hola Kennedy Saluditos Diver Gracias por la donación Mi brother Broder Esto va para Top Toca Gente A ver si nos siguen parejando Quizás nos quiten el Mira Me sale más 99 Prácticamente Soy hacker Bueno Mi squad Más 99 Me salió No me salió 100 Oye Ford Eh Pues como te digo Solo 99 No más ¿Cómo sabías? Porque No es decir Que Me tocó una partida Contra un hacker Ah Tenía más 99 Solo tenía 99 9 Así nomás se quedaba 9 9 Así nomás se quedaba 9 9 9 9 9 9 Tres Qué malo Taparita Está picante Qué malo A ver Ñ Adiós Derezo del Sur Vaya del Sur Y qué se patina Noooo Ehh Tres Tres ¿Tres Tres 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 ¿Tres hay una de soporte esta en la base se dio en radio de la gente se hagan cuidado que no hay en la casa ese tiro re fácil que le pegaron que le pegaron a fort ese tiro que le pegaron a fort si no refaz hermano aqui me van a arruchar hermano tope 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 un tiro bueno hermano bueno el azulito el azulito esta un poco sospechoso como? le metio un tiro el otro de la ventanita no se como le pego el tiro mano pero bueno a ver de ese clan son hackers necesito equipo si se juro que le acarrean al líder pues si no se lo compre no se lo compre Te vienen por la izquierda, tienen por la izquierda Para tus derechos Oh mano, ¿de dónde pego? Enemigo a la vista No, hay que ver, es azul No, procura La derecha no lo veo Ahí, 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 ya lo viste No, en serio No caí en la nada, ahí no es que está contigo, derecha Hay uno que está bien cargoso, manín Confío Jordi, saludito Jordi, que onda contigo brother, con esa donación manito Ah ese choro tan top dice, ¿Cuál es el programero bro? Tanto hablan de programeros, ¿Quién es el programero? Ah, si tiene 263 No hombre mano No ve el live para la izquierda Hay uno al fondo acá brother, hay uno al fondo acá Está tirando granada Hay la flaquita, manda la flaquita, lo que tira granada, está en la izquierda Son dos ahí en total, una al fondo y una al fondo Hola Jordi, manito, ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que bro? ¿Todo bien? Madre la flaquita, ¿Cómo tira granada? Para eso sirve, ni para eso, porque ni me mato Si les rusia a la flaca ronca Mi ronca Tiene que... Ah, ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes Ojo, ven ven, ven conmigo Mano, no, me mato con la brochita, no hay acero Primera sangre Le quités este 18 K para tu tiro Ah, vale Uy, uy Noo Buena, 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 buena Tres para dos Oh, ¿Quién? No, no, no. Ya, ya, listo, con dos. No, no, no. Si lo matabas iba a ser buen click, bro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, 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 que se puede, vamos, que se puede, mano. Como ya tienen sniper para tus primitos, vamos. Todos tenemos armas de un tiro también. Ya fue lo que ya fue. No hay ningún roves de arbol. Todo por izquierda, por izquierda está en el sur, el sur. Ahí podemos estar con balas. Ya tiramos, nada. Subí, subí, subí. 134, 134. El enemigo a la vista. 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 Buena, buena. Tuve que arrastrarme. Y tuve que arrastrarme. Jordi, saludito para ti, Sandy, también. Y para Mazabi, también. Saludito para ti, mano. Yo te dos quiero, mano. Va a hacer el soporte. Voy a... Voy a llevar esta arma. Yo voy a rushar, brother. Si ustedes tienen ese soport, yo voy a rushar con SMG. Yo me suelo aquí en el contenedor. Voy a soportar. Voy a bordear. Voy a bordear, soportame ahí. Este... Voy. El enemigo hace que cruza. Ahí te pongo, ahí te pongo un culo, te pongo un culo. Ahí está ahí uno en el contenedor rojo. Tómalo, tómalo. Ahí está fuerte, fuerte. Estoy tirando bombas. Baje, 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 baje. Baje, baje, baje. Baje, baje, baje. Baje, baje, baje. Tome, eh, eh, eh. 156 segundos. Está un tiro, brother. No, 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 no. Baje, eh. Para salsearla, pe, gente. Por eso le hice el mote, para salsearla nomás. Casi nos quitan el invicto, pero todavía no sabemos, eh. Miren gente, miren, miren con quién estamos esparejando, eh. Son pros, son pros. Los dos. Son pros, son pros. Son pros. Son pros que haces. Estás por la suerte. Soy por el otro, y si no lo haces. Miren. Tampoco. Baje, baje, baje Flipa eso, tropa No Atrás Ahí, me pegaste, que estoy... buena Ah, me pegaste Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está 150 150, perdón Buena, madre Ya vieron, gente Estos eran pros Bien, locos, se pararon duro Seguimos con los intactos 102 102 consecutivos 102 bullas, eh 102 bullas Va a haber una escuadra que quizás nos gane Y nos vayamos para el lobby, pero A ver, tu primito, vamos a inspeccionarlo a tus primitos Tus primitos sí sabían jugar, gente, eh Ese channel, el que dijeron ustedes, no O cuál era el otro Ah no, Choro, ¿no? Ah no, pero si esta es la chica que Que lanzaba granada, no más Y esta es este... ¿Cómo se llama? El líder de un... Verificado Ush, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¿En qué rato perderemos? No sabemos Yo tampoco lo sé, gente Para que realmente Yo tampoco lo sé No ha perdido ni una vez No, 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 no perdimos Vamos Hasta ahorita no hemos perdido nada Ahora sí ya perdimos ya Hay un hacker Ese, ese platino, ese Oro es hacker Ese oro es hacker Ese oro No es Si No es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigo jugando. Sigo jugando mi top o no sigo jugando mi top? ¿Quieren ver quién nos van a quitar el invicto? Unos gran maestros, segurísimo. Me lo robaron. Mirá Ford después se queja cuando se lo roban. Vas así como a ti. Vas, si le estoy pegando yo. Nada es. Me lo robaste. Muerto. Muerto. Después me lo roban, no le digo nada. Digo yo se lo robo. Igual salió en mi pie. No pasa nada. Soy humilde. Se lo deje mi amigo. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Oye, si se van a ir a comer algo, van a ir a hacer algo tranqui, me dicen nomás. Yo voy a ir a hablar con mi novio un rato. Un rato tengo un tricomo. Ya, bro. Ya te agarré mucho, ya. A vos, te agarramos. Te agarré. Vieron, esos no son amigos, gente. Esos no son amigos. Ahí está tu primito, mira. Oye, ronca. Oye, ronca. Ahí está tu primito, pa. Ah, muy bot, muy bot. Tu primito, ¿no? Dicen que tu primito es programero, tu primito. ¿Qué pasó, primito? ¿Tienes algo, perdiste algo por acá? Oye, primito. Ah, no. No habla tu primito. El otro va a ir a hablar con su novia. A ver, vamos a meter uno del directo. Vamos a meter uno del directo, gente. Uno del directo vamos a meter. O a quién metemos, bro. O tenés uno. No sé, me meto a cualquier algo. Acá tengo un primito que... ¿Te acuerdas con el que emparejamos? Ahí te voy a mostrar, ahorita te voy a mostrar. Así son, pues, gente. Se van con su novia a hablar. ¿Te acuerdas de tu primito? Oye, ronca ese, tu primito. ¿Te acuerdas? No, mamá. Llevo 80, yo ahora 120. 34. ¿Cómo te da unos 500 dólares? Te doy mi cuenta de banco, ¿eh? Mentira. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Tengo ganas de ir al baño. Tengo ganas de ir al baño a tirarme el ganso. Por esas 100 victorias que llevo, chicos. Sigo invicto, sigo invicto, bro. Nadie me quita el invicto. Voy a hacer un toc-toc, gente. Dale, voy a hacer un toc-toc. Oye, ronca. Tienes que ir a hacer tu tarea, bo. Oye, ronca. Tienes que ir a hacer tu tarea, bo. No, 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 no. Mañana tengo Kinder, ahora sí. ¿Cómo es eso? Tienes Kinder mañana. Tengo colegio. Voy a decir de mi madre que mañana no me voy a dar clase porque el profesor le dio COVID Ah, tu premito es talentoso ¿Te faltan dos para maestro o dos? ¿En serio? ¿Cuánto me falta, gente? ¿Cuál maestro o dos? ¿De qué estás hablando, rey? Chicos, ¿algún streamer que tenga 99, 99 de ganados? O sea, ¿100 ganados? ¿Como yo? ¿Algún streamer por ahí? ¿Conocen a un primito? ¿O sea, yo sigo el rey de duelo de escuadra, gente, o no? ¿Me declaro rey de duelo de escuadra o no, gente? Toma Baja uno, baja uno Bueno Ya, bueno Listo, me declaro el rey de duelo de escuadra, gente, desde ahora, ¿eh? Desde ahora, me declaro el rey de duelo de escuadra Listo, mañana subo un video, soy el rey de duelo de escuadra, ahora sí me declaro Yo no sé por qué, cuando me lo propongo, lo hago ¿Se dieron cuenta? Tanto mejor, chaval, que con voy sube al top, con voy, ya lo he subido No Me voy a rematar, te prometo Todo pecho, brother, ¿por qué todo pecho me matan, pero, eh? Ya me aburré, acarrear, gente, ya, 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 ya llegué a mi meta Ya llegué a la meta, ya de, eh, de, de 100 victorias Ya me cansé de acarrear Me cansé de acarrear, me cansé de todo Estoy contento que le iba a decir gentita le iba a decir lo ya me olvide ya seguimos rankeando en duelo o quieren clasificatoria gentita dígame o sigo subiendo el top quieren que siga subiendo el top subimos normal eh top 1 amigos entiendan quiero que entiendan algo cuando uno quiera llegar a top 100 digo a top 100 a top 1 uno tiene que jugarle la cuenta a como 5 personas entiendan mínimo 3 personas le tienen que jugar la cuenta para ser top 1 a top 20 ¿por qué? porque uno no va a estar trasnochándose así ¿me entienden? como estoy yo ahorita sentado ni cagando pues 3 días seguidos ¿me entienden? pónganse a pensar no se dejen engañar no se dejen engañar con los disques top 1 no se dejen engañar ni bien sos hacker o ni bien sos acarreado por hacker o ni bien sos o ni bien sos este que te juegan la cuenta 5 personas no hay de otra entonces miren yo jugando normalmente ahorita normal jugando normal en directo todo en directo nunca he jugado fuera directo nunca ¿quién era que estaba con nosotros? oye ¿quién era que estaba con nosotros? ese pues ya así 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 jugando como yo estoy jugando ahorita gente mínimo mínimo llegas así como estoy yo a no ser que te trasnoches más ya soy top 73 miren y eso que estoy muriéndome de sueño ojo en cambio yo miren juego juego en directo nadie me juega mi cuenta entonces cuesta pues gente cuesta ya no juego ya no juego no vamos a emparejar así emparejamos como como bueno si voy a llegar a 100 100 ganadas sigo 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 invicto gente sigo invicto seguimos invicto con mi escuadra nadie nos ha ganado hasta ahorita oye no la puedo creer que tengamos 100 ganadas gente es que Garena no arregló el emparejamiento tienes razón bro no tengo la culpa yo bro yo no soy moderador yo no soy moderador de Garena no soy jefe de Garena entiendan gente Garena no arregló el emparejamiento Garena no arregló los emparejamientos no soy no soy no soy no soy no soy ronca, que paso ronca ah ronca quiere ganarme en kill no eres humilde el mata gemo no eres humilde vaya a ser tato cero kill, cero daño ronca, no ronca cero de daño en el chat tiktok asi la cargamos me voy a dejar rematar porque no me cuente como afk ahi esta ah ya comi ya, me doy un tiro cero cero kill ronca tu primilla como la disimula tu primilla no? a ver gente como hacemos para emparejar con gran maestro? a ver digan no el secreto bros es que, como su? por favor creo que la maestro ya emparejamos ya tanto quieren partida picante ahora emparejar con maestros con gran maestros a ver uy 4 rachas vienen eh 4 rachas en ganancias a la bestia 4 rachas? si 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 vienen por el medio para la futura que sigue? ah pego a la bestia no es que no es que ya! va a la bestia le vamos a hacer un tiktok por nada echa el que come tu primito tu primito ha hecho el que come que das con menú lo hemos saltado uy que rico lo vamos a hacer que no te aguaje por pecho ah me quedé re muerto ya zumbi entra bueno mira tu primito va a tirar granada primera sangre enemigo a la vista da un tiro asesinato voy a querer dar todo cabeza hola veruska todo bien veruska veruska no no atrás estoy a mano, atrás estoy atrás de esta a la bestia, un luaker un luaker en mi escuadra un luaker en mi escuadra un luaker, un luaker un luaker en mi escuadra 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 nada, cae en la espalda, baje una, baje una ahí esta lo esta reyendo No me digas disimula ese men y yo gente disimula yo disimula o no disimula y yo Gente voy a volver más un rato dale Oye mano voy a volver a jugar un rato más un rato ronca ¿Cómo cómo? Voy a jugar más rato más así transmitiendo Ah si Ya vayan al directo de ronca gente dale Vayan al directo de ronquita A ver un ratito Creo que no están Ya bro Te cuidas bro Ya igual Vayan al directo de ronca gente dale Voy a descansar un rato La verdad que me duele un poquito la cabeza Ya gente los quiero mucho Los amo Seguimos rankeando más un rato Ya gente A ver qué pasa Ahí te voy a hacer un código Gracias por ver el video Gracias por ver el video